La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones sobre la desaparición de Indira Almangélica N., hija del titular del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, y, al respecto, hay una finca asegurada en la colonia La Esperanza de Guadalajara. Elementos de la Fiscalía fueron a la calle Legalidad y, debido al cumplimiento con una orden de cateo, procedieron a inspeccionar el inmueble, ya que es posible que el lugar pueda estar relacionado con la desaparición de la mujer, quien además es abogada y trabaja en el área jurídica de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco. Sin entrar en muchos detalles, el Fiscal General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, informó que ya están investigando al respecto, estamos buscándola, hay una denuncia de desaparición estamos siguiendo las líneas de investigación para su localización de ella, de últimos lugares donde estuvo ahí estamos partiendo la investigación. SIC, Almohadilla Policiaca Esta es la finca asegurada por la arroba Fiscalía Jalisco, ya que presuntamente estaría vinculada a la investigación por la desaparición de Indira Alma Angélica N. Hija de titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ICF, información 2018 de acuerdo con la ficha de búsqueda del protocolo ALBA, Alma Angélica fue vista por última vez en un restaurante en circunvalación y normalistas, el pasado jueves 9 de julio, por lo que ya van cinco días en los que se desconoce su paradero. Indira Alma Angélica tiene 38 años, mide 1.65 metros, tiene el cabello corto color rojo, y en cuanto a señas particulares tiene un tatuaje en la canilla derecha y en el abdomen. El vehículo que ella maneja es un mini Cooper rojo, con placas del estado de Guerrero. La hija del titular del ICF no fue la única que desapareció, sino también su acompañante Fernando N., de aproximadamente 36 años, con tez morena, usa barba y como seña particular cogea de su pierna izquierda, foto, el occidental. Con información del Occidental y W Radio. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!